Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Chaos En el capítulo anterior fuimos por el ultra umbral Ultra umbral, nunca lo diré bien Ese raro Pillé fuera de cámara a estos dos legendarios Me faltaría el Entei Que supongo que está pululando por el mundo Y ahora vamos a terminar la Isla Zete Que me faltaba la parte de abajo si no recuerdo mal Así que Aquí vamos A ver, tengo los Pokémon curados, ¿verdad? Ay, es Mirabsol, es verdad Tengo que dejarlo A ver Ven aquí Vente de vuelta Perfecto Me llevo a este porque es el esclavín Así que Vamos para adelante Hola Son pocos los que vienen a esta zona Si me pusieran a entrenar aquí seguro que me haría súper fuerte Ah, sí, ya te había oído Requejo esté fuerte, fortísimo ¿Quieres aprender danza espada? No Vale Hola Voy a acabar contigo enseguida Madre mía Mira a esta señora, ¿qué le pasa? No parece tan violenta en su sprite Lady mía Aroma Lady mía Venga, lagos Usa fuerza Uy, que te va a usar rayos solar Vale No le dio tiempo Seis misón Venga Te toca, te Luca Psíquico Precioso Uf, demasiado para mí Oh, ¿queréis matarme? Vale ¿Qué habrá por aquí? Ah, anda Hacía tiempo que no veíamos un Windsor Otro Otro Miaumikyu Otro Miaumikyu Otro Windsor Bueno, supongo que nos irán saliendo Pokémon cuando avancemos Así que no hace falta quedarnos aquí mucho rato Una flor Otro Windsor Hola señor, quiero pelear Hola ¿Eres de mi club de fans? ¿Quién eres tú? Aquí está el todopoderoso y famoso Mason Sí Lo conozco de muchas cosas de Masons Ajá Terremoto Bien Fungelul ¿Este quién era? A este no nos lo hemos encontrado, ¿verdad? Creo que nos hemos encontrado en la evolución Pero nunca a este Al menos a mí no me suena Pues adiósito O sea que de fan nada Lo siento, es que no te conozco ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y si te canto un poco? Así que eres cantante Pero para sí es malabarista Aunque tu sprite es como de rockero Tienes un problema de identidad Oh, ese combate no creo que sea doble, ¿verdad? Aunque hay momentos donde están mirando los dos para el mismo sitio Los podré pillar a la vez para un combate doble Uy Venga, mirad los dos para abajo Ahora Esta isla tiene una extensión particular No es fácil de patrullar Pues creo que no va a ser doble Jo Pokémon Ranger Nicolás Un Whelpidist de estos Pues Terremoto Se quedó a nadita Hasta luego Vaya Lo que hay Solo te traes helados Pues bueno No te pases con los Pokémon Vale, perdona Son Pokémon, no son helados ¿Cómo se pone? Terremoto Lagos ¿Qué pasa con tus terremotos, eh? Tú te portas como debe ser Maltratando a tus Pokémon Acabando con ellos Hay una parejita Voy a estropearles la tarde Qué mala soy Eh, Lagos Ya está el 78 Cámbiate, anda Teluca Teluca Tú prime Hola Cuando estoy con L Creo que no voy a perder nunca Con L Para esa pareja joven Y Y John Oh, otro que le pone los cuernos a la pareja Teluca Usa psíquico No Retribución Que son los dos de tipo psíquico Y no No me viene bien Y tú Pico taladro Hola Se lo cargó de un golpe Ya me está queriendo más Qué bien Retribución ataca más Cuanto más me quiere Por si alguien todavía no lo sabe Cuando estoy con L No siento la derrota Pero ahora estás con L No con L Señorico Tengo que entrenar más con Ruz Pero no era ni Billón Entiendo Tienen dos nombres Entrada al cañón zétano ¿Zétano? ¿Es una zeta o es un sótano? Es un sótano de zetas El cañón zétano Claro Se ruega a los entrenadores Respetar la vegetación del cañón ¿Y si no quiero? Cañón zétano Esto no es ni zetas ni sótano Me están mintiendo por partida doble Otro verdude Tuve que acercarme aquí Está ese gato No hay nadie que pueda con nosotros Eso ya lo veremos Lexinía Ostras que tienes un legendario ahí No está nada mal Pero Oh Me baja el ataque encima No voy a tener problemas con estas personas Pico taladro Y psíquico Adiós Taurakion Ja 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 Adiós Sable Road Mua ja ja Tengo Pokémon fuertes Me parece que me he descuidado Bueno no tenías mucho que hacer la verdad Pepita Porque la gente va dejando pepitas por ahí en Ultra Balls Oh Ahí hay una cueva Y aquí Creo que voy a entrar primero en la cueva Hay Pokémon más fuertes aquí Perdonad si tengo la voz un poco rara Estoy un poco afónica porque hubo un cambio de temperatura fuerte ¿Esto qué es? Tendré que poner las rocas ahí Estaba haciendo calor Y de repente Un día hizo un montón de frío Y me destrozó la garganta Y la noto ahí como doloridilla Entonces igual No No estoy del todo No se me oye del todo bien Sorry Vale esto aquí Esto aquí Creo que lo he hecho mal Sí Porque ya no tengo forma de Vale voy a reiniciar Interesante Pues Vale Creo que ya sé cómo es Perfecto Y bien Y ahora estas Vale ¿Qué habrá aquí? Esta cueva no me suena Aquí Igual está Jirachi Por esto de que Parece la cabeza de Jirachi Lo que estoy haciendo con la roca Listo Se ha oído un estruendo De un lugar lejano ¿Qué habrá pasado En un lugar lejano? Ay Ahora tengo curiosidad ¿Será avanzando por aquí? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Vale Da igual que tengas Dos Pokémon más fuertes Lo importante es saber Cómo tratarlos Y si tengo Los Pokémon más fuertes Y además Sé cómo tratarlos Vale Con un látigo Creo que no se tratan El Pokémon Yo siento Siento contradecirte Evan Pero No Mal Caca Psicoataque Oh Aguante En serio Cuando tú sos Mi ataque más fuerte Hoppe Howlwile Pues Cruxo Usa Abuelo Perfecto Y Donfaring Me quedo con Cruxo Oh Este no lo habíamos visto Donfaring y Ursaring Qué bonito está Perdón Pico de ladro Listo Sabes bien lo que haces Tú no No se le pega a los Pokémon Con látigo Max Max elixir Hola Tú que mira Entrenarse uno mismo No está mal Pero tampoco está mal Buscar una buena Pareja de combate Fíjate en Bruno Él se entrenó Con un tal marcial Son pareja Qué guay Hola Le di un susto Tuvo un tiempo de reacción Un poco lento Pero en plan Hostia Yo protejo el medio ambiente Y él me protege a mí Me ha avisado de que estabas ahí En 0,001 segundos Sabelguela Venga Teluca Retribución Bien Gogostrica Psíquico Bien Psíquico Qué fuerte es mi Teluca Eres fuerte Llame quien me protege ahora Tu propio corazón Tienes unos zapatos muy llamativos Mentira Son blancos y normaluchos Ah A lo mejor es porque son blancos Puede ser Oh Un Chancenote Este Pokémon es súper mono Qué pena que lo tuviera que matar No aparenta ser tan fuerte Las apariencias engañan Pequeña Las apariencias Engañan Y me voy ahí toda Haciéndome la chula No sé si eso me sirve para algo Pero Estoy realmente en forma Sí Se traen unos buenos biceps Oh Un Prinsicot Qué mal, ¿no? Tengo psíquico Lycantop Hasta luego Y otro Pokémon tipo lucha, ¿verdad? Especializarse en un tipo No es muy buena idea, Cindy Aquí hay algo que falla Sí, especializarse en un tipo No sé muy bien qué puede ser Vale, no me escuche Oh Vale Entiendo Lagos, fuerza Ah, es verdad que lo tengo que usar Al lado de una roca Aunque Esto Esta forma de usar la M.O. es muy rara Vale Golpe roca Baja Golpe roca Más vale que esto sea algo bueno, ¿eh? Roca del rey Oh, no está mal Lo que pasa es que aquí nadie evoluciona con esos objetos Una penita Hola Pareces fuerte Vamos a luchar, anda Aquí hay un montón de entrenadores Guay Rangers Y cosas así ¿Por qué será? Leroy Leroy Jenkins Tengo algo bueno para todos tus Pokémon Sí Don Farin Venga Bien, un crítico Quillachoc Ostras, tiene un montón de Pokémon este señor Lo sabía Sabía que eras increíble Ay, gracias Yo también te quiero Y tú también querías pelea, ¿verdad? Lo suponía He recibido la mejor educación para tener la fuerza que tengo No pienso perder ante nadie Eso, veremos Oh, también tiene cinco Persiquio Pues, venga Pico taladro Frostmacho Pico taladro Rapizel Pico taladro Estoy como con terremoto Uy Ah, no es muy eficaz Claro, porque es tipo eléctrico Y ahora estoy quemada No, Cruxo Aguanta Vale Voy a usar disparo al lado ¿Este quién es? Oh Este es el que habíamos visto antes Sang Farper Es que esta es una fusión entre tres Sangu Seviper Y Girafari Es súper raro Es la primera fusión entre tres Que hemos visto Bueno Ya la hemos visto antes Pero digo Es la única fusión entre tres Que hemos visto en este juego Gracias Ya no tengo la presión de antes La presión de ganar siempre Entiendo Tiene que ser una presión muy dura Hola ¿Te pareces a Anacleto? A bailar El baile de Chance Note A bailar Baila tú también Eh, vale Oh Ostras ¿Me puedo curar con un baile? Eso está un poco roto Ja, ja, ja Ahora estáis más animados Qué bien No, pero en serio ¿Me puedo curar con un baile? ¿Y yo teniendo que ir al centro Pokémon todo el rato? Nadie me dijo eso Puno suerte Encontré Puno suerte El Puno suerte me ayudará Mi querido Puno Cañón seta No sé ruido Sete Sete, ¿no? Sí, sete Había leído este Y digo, espérate Por aquí hay un caminito extra Que no me lleva a ningún No me lleva a ningún lado Madre mía Estoy afóniquísima Perdón Anda ¿Y tú? ¿Qué haces aquí solito? Es un Benicar ¡Ah! Es él Me está atacando Es un Benicar pacífico Que está por ahí Está todo lleno de Benicar Y hay islas que no tienen nada Están como tristes, ¿no? Porque hacen car Qué sitio más peculiar Vale, pues solo me queda por aquí Necesito comprar repelente No he comprado nunca En toda la aventura Hola Gros Ostras Que me ataca Pues me ataca Unes lóbulos ¿Qué hago? ¿Lo capturo? No sé Ya que está aquí Parece alguien especial Venga, mordidas Uy Qué súper eficaz Rayo Oh, porra Me lo he cargado Obtuviste resto Fue sin querer Anda No hay nada más Pero Se me hace muy raro Llegar aquí Restos es un buen objeto ¿No? Pero Llegar aquí solo Para obtener restos Y que además A la derecha No haya nada ¿Me he perdido algo? ¿Abrar un objeto Por el suelo? O igual en ese sitio Aparece un Pokémon Cada día diferente No sé Con un objeto diferente Ni idea No recuerdo esto De 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 la O sea Del juego original De Rojo fuego verde hoja Pero bueno Entonces ya está todo Tengo que ver Qué es lo que se abrió Se abrió algo Cuando hice aquello En algún lugar lejano Me habían dicho Voy a deshacer Mis pasos A ver si encuentro Lo que se abrió Si se oyó Tuvo que ser en esta isla Porque no creo que Oiga entre islas Si necesito un barco Por muy lejano que sea No creo que se oiga Si está tan lejos A ver Ahí fue donde lo hice O igual eso era algo Del juego original Y aquí no está implementado En la ROM No lo sé Entremés cañón Sé que es entrada Pero entremés es más gracioso Y yo podía hacer surf Allá abajo No lo intenté No Eh aquí hay algo Me gusta que en este juego Cuando hay un objeto oculto Sale esta marquita Vaya safra Lo que pasa es que la marquita No se va Así que no sé Cuando la he pillado Y cuando no Vale ¿Dónde se habrá abierto Algo? Pues No sé Solo se me ocurre En la isla olvidada De ahí arriba Que es lo más así Misterioso Y donde pillé Los Pokémon legendarios Y todas esas cosas A ver Aquí pillé un legendario Pero No hay nada abierto Igual era para que se abriera Esto de los legendarios Y ya estaba abierto De por sí Por ser una ROM No sé Ni idea la verdad Luego está esto Que creo que no tiene Gran cosa Está aquí la tumba Del niño Aquí no hay nada Ahí habrá algo A ver Dejadme mirar No Un nin cada uve Pues Por este lado No hay nada Esa puerta de ahí Ya se había abierto Antes Que Tiene sentido Que fuera lo que Se hubiera abierto Tiene pinta de cueva Que se abre sola Pero ya estaba abierta Desde antes Y pillamos un legendario Ahí Así que A no ser que sea A la derecha A la derecha del todo Creo que No hay nada más Que mirar Bueno Podría luego Mirar en el agua Para abajo A ver Aquí no hay nada Esta es Ultra Humbral raro Una piedra Ahí está Giovanni Que no me dice nada No Sigue sin decirme nada Ahí arriba Nada Pues No sé Que se habrá abierto Ni idea Vale Creo que vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí Y yo voy a ver Si Voy a buscar en internet A ver que se hubiera abierto Y a ver si eso está abierto Y en el próximo capítulo Si se abrió algo nuevo Vamos Y Si no Pues Bueno Se haya abierto o no En el próximo capítulo Será el último En principio Y vamos a ir a por Mewtwo A ver cómo es la fusión con Mewtwo Y a ver si lo podemos pillar Porque creo que me gasté Todas las Master Balls Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Bye Bye